Buenas noches, Miguel. Oye, aquí estamos como seguramente están allá ustedes, celebrando y festejando, y muchas gracias a ti y a todo el equipo por esta emoción que están provocando en todo el país. Una emoción que nos embarga y que nos deja muy esperanzados, o sea, que realmente lleguemos muy lejos. Yo sé que muchos dicen que los otros equipos son difíciles y demás, pero todo México le tiene una gran confianza a la selección nacional y no queremos presionarla, no queremos meterle mayor presión, están muy articulados, bien acoplados, se ve un buen entendimiento con su entrenador y yo estoy muy contento. De verdad quiero decirte que en nombre de todos los mexicanos, muchas gracias por esta emoción que nos regalan a todo México. Muchas gracias. Oye, y felicítame particularmente a quienes fueron anotadores de goles, a Rafa, al Chicharito y a Guardado, darles una felicitación a todo el equipo, a todo el equipo porque jugaron en equipo, lo hicieron muy bien y se mostraron con gran altura. De verdad hay una gran confianza. Y no se presionen cuando están menos tensos, peor que todos, dejen que los tensos seamos nosotros. Ustedes juegan con la su altura que les caracteriza y con el buen acoplamiento. Y tú relájate porque al principio es que todos estaban tensos, hasta las porras estaban tensas, caray. Salgan a jugar, saben hacer lo que... Y yo creo que suelto lo haces muy bien. De verdad, yo no quiero ni meterle presión ni que sientan presión de ningún lado. De verdad, solamente deseamos que jueguen como lo saben hacer, con la soltura, con el carácter, con la determinación, con el acoplamiento de equipo y desearles mucho éxito. De verdad, acá México nos está siguiendo. Mi esposa estuvo por allá el día de hoy con algunos de nuestros hijos que quiso acompañar a la selección nacional. Pero desde aquí los acompañamos, de verdad, con gran cariño y con enorme pasión y con toda la confianza y sobre todo con un gran respeto y gran cariño a nuestra selección. Así lo vamos a hacer. Yo te voy a seguir llamando, si me lo permites, porque los quiero acompañar en el séptimo juego, en la final. Ahí quiero estar, es el 13 de julio, si no mal recuerdo, es el domingo 13 de julio, ahí quiero estar con ustedes. Muchas gracias, Miguel. Un saludo a todo el equipo y nuevamente muchas felicidades. Felicidades a todos. Igualmente, Miguel. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.